Y llegamos a lo que es justamente Volcán. Hablamos con el comisionado municipal Marcos Velázquez. Y para conocer la situación, luego de aquel aluvión que azotó en el año 2017 respecto a la entrega de viviendas y cómo avanza la misma, nos cuenta lo siguiente. Sí, la verdad que venimos con este trabajo ya acompañando al gobierno provincial. Las viviendas han sido entregadas en noviembre. Bueno, como todos saben, seis familias han sido adjudicadas y un comercio de la denominada zona roja, como todos la conocemos. A esto también viene la segunda estapa, que está constituida por otro número de familias, cálculo que son siete también, que se está haciendo la segunda estapa, ya próxima entrega. En la semana pasada se entregó a la familia, la llave ya de la casa, la familia Zapana, la jueza de falta, la jueza, juez de paz de acá del municipio, de la localidad, perdón. Este, bueno, también nos queda la última estapa, que son las últimas familias ya, que son las que le faltan construir, que están avanzando, digamos que no han avanzado, porque están realmente en cero, están invaldidas todavía las casas. Pero bueno, con el compromiso obviamente de que les construyan, ¿no?, las viviendas y que puedan volver las familias que están viviendo en los contenedores a ocupar su domicilio. Y sobre la situación del fondo de la soja y las cuotas en las cuales Nación ha decidido entregarles parte de este fondo, nos cuenta el comisionado Marcos Velázquez, por supuesto, de qué manera esto está impactando en este lugar. La poca cantidad de plata que nos daban de soja nos servía para comprar todo lo que es repuesto de maquinaria, que justamente ha sido un año medio caótico para mí en la gestión, ya que si no se jodía una cosa, jodía otra, y los repuestos lamentablemente tanto desde un tractor hasta los repuestos de una máquina que tenemos nosotros acá en el municipio son muy caros, esto llama también a que las máquinas son chinas y los repuestos no se encuentran acá, tienen que pedir a Buenos Aires o tornearlo y hay que buscar personas que sean especialistas en esto para que no se nos joda de nuevo. La verdad que nos preocupaba mucho el descuento de esto que nos estaban haciendo porque era algo muy importante para nosotros para poder manejar las necesidades que tenemos nosotros como institución y así también las necesidades que tienen los vecinos. Increíblemente, el presupuesto total de lo que llega a Volcán es para pagar salarios y con qué se realiza la obra pública, la respuesta la brinda el comisionado Marcos Velázquez. Nosotros, todo el presupuesto que nos manda de coparticipación municipal y demás, todo está destinado al pago, ¿no es cierto?, de los salarios de los agentes municipales. ¿El 100%? El 100%. ¿Y cómo hacen para sacar para obra pública? Nosotros nos estamos manejando con rentas municipales, hemos tratado de manejar lo mejor posible lo que es la administración de renta, gracias a Dios, hemos tenido altos y bajos en los que es recaudación. Tenemos un ingreso mayor al que te puedo decir mensual, te puedo dar unos 6.000, 7.000 pesos mensual, podemos sacar de renta, más no podemos sacar.